Es el nombre de Cristo glorificado, Dios bendiga de una manera especial, le habla a su hermano José Alberto, la paz del Señor, sea con cada uno de ustedes, amén, juntamente a la evangelista, Felipe Guzmán, Candela Chipa Fuego Llama, de los que se prendan, amén, Dios bendiga de una manera especial a los seguidores y a los seguidores, es el nombre de Cristo glorificado, Dios lo bendiga de una manera especial, lo que puede hacer que el perseguidor se vuelva seguidor, o el seguidor se vuelva perseguidor, dice Belsa, es el nombre de Cristo glorificado, pero Dios lo bendiga a todos, amén, Candela Chipa Fuego Llama, esta transmisión en vivo es para dar un poderoso estudio, atacando el aborto, usted escuchó, atacando el aborto, no dice que espérate, es atacando el aborto, no que varón, como así atacando, si atacando, porque eso no proviene del Padre, Candela Chipa Fuego Llama, entonces vamos a hacer una oración para que sea el Padre, Padre, glorificándose de una manera especial, amén, así que todo aquel que está ahí presente, cierren sus ojos en esta hora, que vamos a hacer una oración para que sea Dios glorificándose, Candela Chipa Fuego Llama, Dios amado, Dios sublime, gracias, mira que en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios, Padre, yo te pido, Dios amado, Dios del cielo, que te glorifique, Espíritu Santo, que establezca tu orden, establece tu dominio, Dios mío, llévate toda guerra, toda contraguerra, Padre, mira, Dios mío, aleluya, nuestros enemigos se han levantado, Dios, Padre, Dios mío, haciendo guerra, contraguerra, por usted nuestra defensa, Padre, rompe las cadenas, reprende todo diablo, todo brujo, todo satanista, Padre amado, que se está oponiendo, Dios mío, al mensaje, que se está oponiendo al estudio, Dios, Padre, Dios mío, en esta hora, Dios amado, pido, Dios amado, Señor, que neutralice los planes del enemigo en contra de tu estudio, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, reprende todo bloqueo mental, toda guerra, toda contraguerra, en el nombre de Jesús, que mientras uno transmite tu palabra, Padre, tu poder, Padre, vaya, Dios mío, Señor, fluyendo, tu unción sea transmitida, Padre, aún por el celular, yo siento poder, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra, a Dios mío, que haga milagro, Padre, que haga prodigio, Padre, Dios mío, que haga señales, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos encomendamos en tu mano, en tu mano estamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mira que vamos a dar este poderoso estudio, atacando el aborto, Padre, Dios mío, Dios, Padre, Dios amado, porque estamos aquí cumpliendo tu misión, fuiste tú que nos enviaste, amén, y amén, estamos en tu mano, Dios amado, estableces tu dominio, y tu orden, en el nombre de Jesús, siente el poder, enviado, hay una nube en el campamento, de los hebreos, esto, pasó a la historia, ya, yo siento un chico, yo quiero que se lo etiqueten de una vez, a todo el que mencionemos, etiquétenselo, que no hay miedo, ya estamos dispuestos a que, nos vuelen la cabeza, y nos tiren, al puente, por causa, de tu palabra, Dios mío, yo te siento aquí, Dios amado, porque no vamos a retroceder, ni vamos a bajar, la guardia, de mucha, porque fuiste tú que nos enviaste, Dios mío, yo sé que un trabajo usted está haciendo, en el mundo, Dios, y vamos a predicar con el tema, atacando el aborto, Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? antes de hablar del aborto, hay que saber primero, lo que significa el aborto, así es, explícale ahí a la multitud, cuando se habla de un aborto, escucha ciencia y misterio, mortal, humano, que te siento transformado, enviado, yo siento un poder terrible, cuando se habla de un aborto, se habla de una interrupción, voluntaria, o involuntaria, de un embarazo, lo cual es causa, que el embrión, o el feto, no pueda vivir, fuera, de el vientre, de la madre, escucha, así es, eso es ciencia, enviado, cuando se habla de interrupción, se habla de detener, así es, se habla, de paralizar, de afrizar, en pocas palabras, un aborto, es detener, lo que se está formando, dentro de la criatura, porque cuando una criatura, o cuando, un óvulo, fecunda, sea Cristo glorificado, comienza lo que es un proceso, entonces cuando, hay un aborto, ese proceso, que está, haciéndose dentro, de ese vientre, se detiene, Dios mío, que es esto Dios, entonces eso es, aborto, entonces vamos a predicar, con el tema, atacando, el aborto, el aborto, Dios mío, que es eso, porque hay mujeres, que están ahí, que están pensando, en abortar, hay mujeres, que están ahí, que el diablo, le está ministrando, y Satanás, le está diciendo, aborta, Satanás, le está diciendo, bébete una patilla, Dios mío, ¿qué es esto Dios? Satanás, le está diciendo, bébete, un asunto raro, para que mate, la criatura, eso es, del diablo, Dios mío, eso no es, de Dios, escucha, Dios mío, ¿qué es esto Dios? Dios está hablando, con mujeres ahí, enviados, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, este es el tema, atacando el aborto, porque el aborto, es del diablo, el aborto, es de Satanás, tú sabes cuántas mujeres, no quieren un hijo, balú, basama, rabaquí, basomia, tú sabes cuántas mujeres, no pueden dar luz, tú sabes cuántas mujeres, lloran y gimen, porque quieren un hijo, y no pueden tenerlo, y tú, que Dios permitió, que saliera embarazada, está pensando, en abortarlo, eso es, del diablo, eso es, de Satanás, eso es, de los demonios, basomia, 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 yo siento autoridad, Dios mío, me siento transformado, esa criatura, no tiene la culpa, así es, balú, barra, basomia, basomia, no que no la quiero, pero quien te mandó, hija del diablo, hija de Satanás, a tener relaciones sexuales, ese hijo, no quiso entrar ahí, tobia, luz, hijo, maní, barra, luz, tobia, Dios mío, ¿qué es esto? tú no querías tener intimidad, escucha, esa criatura no tiene la culpa, andas, canto, genio, mujeres que lo que quieren vivir fornicando, hombre va, hombre viene, en cabaña, en hoteles, y después que salen embarazadas, no que lo voy a abortar, no que voy para una clínica, no que me voy a beber esto, hija del diablo, hija de Satanás, si muere en esa condición, te llevo el diablo, mucho cuidado, escucha mujer con mucho cuidado, Paco Maliba Shanda, tú no querías tener relaciones, tú no querías tener intimidad, y gente ahí aprobando el aborto, hijo del diablo, hijo de Satanás, si ibas hijo tú, que ibas a estar en ese vientre, te ibas a gustar que te aborten, hijo del diablo, ibas balujas tobiado, salita, a mi cabo también, o sendas a los janes, te iba a gustar, que cuando tu mamá, estaba embarazada, tu mamá te iba a abortar, tobiado, es un chico del diablo, hijo de Satanás, y una sobia, y un chico viendo, yo te dije que este estudio, va a pasar, a otra dimensión de gloria, a mujeres que te están hablando, ahí enviados, yo te dije que hoy, hay una nube, en el campamento, de los hebreos, que valí, y ahí estoy, hijo pie, no, que hay que apoyar el aborto, pero hijo de Satanás, tú estás ahí, tú tienes celular, tú tienes ropa, tú tienes casa, tú tienes carro, tú estás respirando, fue porque tu mamá, no te abortó, hijo de Satanás, está en contra del aborto, Jesús, está en contra del aborto, mi papá, lo da Dios, de los ejércitos, está en contra del aborto, no te dije que hay más volumen, vamos a comprar gasolina espirituales, y se lo vamos a meter mensaje, ay Pablo, que nadie, tú se liando, le vas tué, se coma tu anzo, escucha, que vamos a ir a una bomba espiritual, y vamos a comprar gasolina espiritual, y se la vamos a meter mensaje espiritual, que no hay retroceso, aquí no estamos atrás, de que tú me ames, oye, aquí no estamos atrás de eso, aquí no estamos en chistes, no estamos en muecas, no estamos en pantomima, para que tú me ames y me saltes, escucha, con este mensaje, jamás la vida van a abortar, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, Dios mío, ahora se ha enviado, ellos están a favor del aborto, porque saben que no son ellos, que están dentro, de ese vientre, yo siento poder enviado, yo me siento hasta catapultado, envuelto, ese hijo, te mandó, a tú te ha enganchado, como los monos, comiendo bananas, mujeres que paren enganchado, como los monos, hombres que paren enganchado, como los monos, 24 horas comiendo bananas, y cuando la mujer sale embarazada, no que hay que matar a los hijos del diablo, espobia, albesia, metele más volumen, luz, fuego, va seco, manaja, naya, joder, yo te dije que nos vamos a la guardia, te lo estoy diciendo, ese psicópata asesina, matando, Dios mío, ¿qué es esto? Esa es una criatura, que todo, siete veces al día, enganchado, como los monos, y cuando la mujer sale embarazada, dice que hay que abortarlo, escucha, satanita, escucha, vaca, escucha, chango, escucha, Dios mío, ¿qué es esto? Es veado, tú no quieres estar enganchado, métele más volumen a él, tú no quieres estar enganchado, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, cuando tú te estás enganchado, cuando sale embarazada, dice que hay que matarlo, dice que hay que abortarlo, es porque disfrutó, entonces quiere, Dios mío, ¿qué es esto? Matar a la criatura, tú sabes los niños, que las mujeres lo están botando por los baños, así es, recién hay enviados, si han escuchado la música, los hijos, que tú ves que salen por noticia, en los zafacones, llorando, escucha, que Dios, te está viendo, me ha habido, me ha cambiado, me ha costado, aborto a los zafacones, aborto en funda, niños llorando, en la calle, con mujeres que no lo quieren, y otras mujeres llorando, porque tienen hijos, porque no tienen hijos, y quieren uno, pascarca, menso, manuaya, no es que son estériles, se han de un hijo, hay otra que la están abortando, hay otra, Dios mío, Dios tenga misericordia, Dios mío, que es esto Dios, y hay otro, Pablo Escobar, el que está en ahí, que las mujeres, no quieren abortar a los hijos, y usted sabe, lo que ellos hacen, ellos mismos, le dan los cuartos, a la mujer, y le dicen, tú tienes que abortarlo, ahora se ha enviado, porque tú sabes, que no podemos tener hijos, porque tú sabes, que en la universidad, que tú sabes, que los trabajos, que tú sabes, que la economía, que no lo vas a tener ahora, pero cuando es que tú lo vas a tener, si cada día, hay más crisis, escucha, si cada día, más la cosa está más mala, si cada día, más la cosa está más cara, porque lo que antes, valía 10, ahora vale 20, lo que antes, valía 100, ahora vale 200, escucha, mortal, y humano, más recio, más candela, más fuego, más chispa, más llama, más volumen, entonces yo a mi madre, le dan el dinero, va a bórtalo, así es, el único, Dios mío, Dios mío, este, ley de aborto, está corriendo, así es, a ver si ahí, cada, escucha, misterio, cada año, en la carretera, de los Estados Unidos, mueren, 36,000 personas, escucha, mortal, y humano, recio enviado, y cada 16 horas, en los Estados Unidos, se hace, la misma cantidad, más de 36,000, abortos, wow, escucha, que Dios, está, instignado, con esta, vagabondería, escucha, Dios amado, padre, Dios mío, desde que la Corte Suprema, en los Estados Unidos, en el 1970, escucha, historia, que aquí, tú no estás hablando, con loco, escucha, aquí no estamos tirando, pancadas y ahogados, ni adivinación, mío, que es esto, que Dios te envío, desde que la Corte Suprema, en el 1973, apoyó el aborto, en los Estados Unidos, han habido, más de 61 millones, de abortos, de asesinatos, escucha, hijo del diablo, tú que estás apoyando, el aborto, Tobias, mi honey, pasándale, y vacanso, yo alujará, y arrabacaya, Dios mío, que es esto, Dios mío, yo siento poder, Dios mío, Dios mío, y a nivel mundial, hay 56, millones, de aborto, en el mundo, y tú apoyándolo, te iba a gustar, que tú hubas sido, uno de esos niños, que tu mamá lo matara, que tu mamá lo despreciara, que tu mamá diga, yo no lo quiero, ¡ay, co! De los seres, Dios mío, Padre amado, ten misericordia, Dios mío, ¿te iba a gustar? Hay gente que están apoyando, que te iba a decir, no digas, que tu mamá digas, no lo quiero, lo aborrezco, lo odio, tengo que matarlo, no quiero, te iba a gustar, Satanita, va acá, yo te dije, que venimos bravos, yo siento poder, yo siento a Dios fuertemente, yo no estoy contento, con eso, que se aprueben el aborto, 56 millones de abortos, cada año, Dios mío, ¿qué es esto Dios? Y los Estados Unidos, uno de los casi 60 países, que han aprobado, el aborto total, Dios mío, Arrecio, ahí enviado, que las mujeres pueden abortarlo legal, no importa cómo, abortarlo total, ahí está Cánada, escucha a la gente de Cánada, el aborto, este es el diablo, escucha a Argentina, que probaron el aborto, escucha, el aborto, este es el diablo, escucha Uruguay, escucha Irlanda, el aborto, este es el diablo, y los presidentes, que han apoyado, el aborto, le van a tener que dar cuenta, adiós, Dios mío, ¿qué es esto Dios? Arrecio, enviado, enviado, vete la volumbre a eso, siga recijando, entre el aborto, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, yo siento el poder, wow, el mundo tiene que escuchar, este mensaje enviado, escucha, los países, que han aprobado, el aborto, Dios, aborrece, el aborto, y los presidentes, que van a escuchar, esta palabra, el aborto, es del diablo, y si moriste sin Dios, si moriste sin Jesús, te va a llevar, el diablo, por apoyar, el aborto, Dios mío, yo siento el poder terrible, alí, alí, voy a ir a oche, cago, chanando, upa, tu es, no, chanina, upa, estaico, seco, tu es, upa, tu es, escucha, que te dije, que hay una nube, en el campamento, los hebreos, Dios mío, esto pasó a otra dimensión, de gloria, yo te indigno, con, con eso enviado, a la leche más fuerte, la república dominicana, es uno de los seis países, que no han probado, el aborto total, escucha, porque Dios ha tenido misericordia, de la república dominicana, aún la república dominicana, con tu, su vagamundería, del diablo, que tiene, que los niños, están endemoniados, la mayoría, no todas, que la república dominicana, niños de cinco años, ya con pistola, de mito, de bolita, y otros con de verdad, avaliando, diciendo malas palabras, dando, golpe de barriga, del copacamsha, no, 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 copacamsha, licamsha, vallecu, 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 el señor cabrón, vallecu, los viejos, corrompidos, los niños, corrompidos, como la tukiti, pero la tukiti, no tiene la culpa, la culpa, la tienen los padres, esos hijos del diablo, esos hijos, la biblia dice, que nada, hace rico, sino lo que va haciendo, el padre, si el padre, un hijo del diablo, los hijos, también, van a ser hijos, del diablo, el diablo, Dios mío, porque los hijos, copian de los padres, Juan 5, 19, wow, que es esto, Proverbio 22, Dios se instruye al niño, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartara de él, Dios mío, señor, ten misericordia, tú no ves lo que dijo la tukiti, en la entrevista, porque eso, ella dijo, eso es lo que yo veo, pero no solamente lo que yo veo, sino lo que le enseñan sus padres, así es, porque muchos se corrompen, porque quieren, aun los padres, dándole disciplina, pero otros se corrompen, con los padres, porque los padres, lo apoyan, los hijos, le llevan robo, y no lo corrigen, los hijos, bailan dembow, así es, enviado, no dicen nada, los hijos, dan golpe de cintura, y se lo celebran, los mismos padres, dándole bebidas alcohólicas, a los hijos, cuando los hijos, están bailando, se lo celebran, y dicen, mira mi hija, dándole el pebaril, hija del diablo, hija de satanás, la tuquita, y si no se arrepiente, se la va a llevar el diablo, pero los padres también, por apoyarla, si no se arrepiente, si no buscan de Jesús, se la va a llevar el diablo, no es así, eso es lo que está enseñando, la sociedad, los padres, un día corrupción, Dios mío, ¿qué es esto, misericordia, del mundo estero, Dios mío, Padre Amado, ay Dios mío, ¿qué es esto, Dios mío, Maliba Shanda, son las cosas, entonces, tú sabes por qué Dios no ha mandado su juicio, a la República Dominicana, viendo toda esa vagabundería aquí, desde los más grandes, hasta los más chiquitos, todos corruptos, todos perversos, y todavía Dios ha tenido misericordia, de la República Dominicana, porque todavía no han aceptado, las leyes de aborto, las leyes de la droga, ni las leyes del homosexual, escuche hijo del diablo, Dios mío, que ha bajado, de la iglesia, Dios mío, misericordia, Dios, salmo, 39, 11, dice, que Dios va por el pecado, castiga el hombre, y deshace como polilla, lo más estimado de Dios, no tiene que ver con el pecado, entonces Dios ha tenido misericordia a la República Dominicana ¿por qué? porque todavía han sido estrictos uno de los seis países que ahí está Haití, ahí está El Salvador ahí está Honduras que no aprueban el aborto total que no aprueban el aborto de ninguna circunstancia y Danilo Medina en el 2014 despenalizó el aborto de que si una buquer podía sufrir de muerte, podía violar podía ser abortada podía abortar que si había mala información en el feto podía abortar ¿y qué pasó? el Congreso no se lo apoyó a Danilo Medina y por más que Danilo quiso aprobar no pudo hay una manuanza y paz taica en otro país no queremos aborto Dios mío, ¿qué es esto? porque el presidente puede aprobar algo pero si el Congreso no la firma o la Cámara de Diputados no hay nada y él estaba de acuerdo y él estaba de acuerdo pero el Congreso no estaba de acuerdo porque el Congreso entiende que la República Dominicana le pertenece a Dios y que la aborto y que la aborto y que la aborto es el diablo Dios mío si esto es poder de Dios yo estoy hablando el mundo entero en esta hora y ellos se están roniendo 150 mujeres el día 6 de octubre del año pasado estaban haciendo huelga junto al Congreso para apoyar el aborto y Dios te dice no apoye el aborto porque si muere apoyando el aborto te llevó el diablo yo te dije que aquí no hay miedo Dios mío, ¿qué es esto? no al aborto no al aborto enviado amigo, ¿qué es esto? Digo, le mando una palabra al Congreso y le dice el Congreso no apoyen el aborto que el aborto es del diablo le dice Alfredo Pacheco no apoye el aborto que el aborto es del diablo le dice a la Cámara de Diputados no apoye a la Cámara de Diputados no apoyen el aborto que el aborto es del diablo al brujo al satanista que estaba llamando desconocido si moriste en esa condición te llevó el diablo Pacheco seco, Manuel esa persona que está llamando Dios mío desconocido sale al encuentro al intento de que tú no eres un huevo Jalibi Zobria Lenzo Katue Lijanshai Layakai Astaya Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret sale al encuentro que al final de la jornada se humille y se arrepiente Donald Trump con toda su deficiencia no estaba en contra del aborto a la corte suprema le puso dos jueces ahí que estaban en contra del aborto se lo puso ahí no estaba en contra de que no estaba a favor de que perdón de la ley de casamiento homosexual tampoco ni estaba a favor del aborto Donald Trump y estaba a favor de los cristianos cierre si hay enviado y el presidente nuevo de los Estados Unidos John Wyden Dios te dice no te rever en contra de los cristianos porque lo único que pueden detener los juicios de Dios es un verdadero cristiano de rodillas Dios le dijo a Gigi Ávila Gigi Absamali Basanda tú no ves que a Puerto Rico no llegaban los juicios porque había un hombre de Dios Gigi Ávila Staco Horato Dios mío pero yo siento poder y cuando querían venir los juicios a Puerto Rico Gigi Ávila se ponía de rodillas y Dios detenía los juicios Bastobia te vas a rever en contra de los que oran por la masión para que no vengan los terremotos para que no vengan los tsunamis hijo del diablo hijo de Satanás Dios mío pero que es esto yo siento también una palabra para Binadel escucha Binadel no te revelen contra de los cristianos que esos son los que oran por la nación para que esta nación nos tiembre con un terremoto así es para que esta nación no siembre con un tsunami Bastaico no apoye el aborto que el aborto es del diablo no apoye la ley de malcabezamiento homosexual que eso es del diablo eso es de Satanás así es a ver si enviado escucha Binadel escucha Binadel una palabra de parte de Dios del Eterno Presidente de la República Dominicana yo te dije que venimos transformados tu lo sabes que yo yo estoy aquí porque no pudieron abortarme porque mi papá le pagó le dio el dinero a mi mamá para que me vayan a abortar y cuando fueron a abortarme el doctor le dijo que no wow Dios mío pero que es esto cuéntale a tu mamá para que tu veas que te va a decir a mi me dieron una pedra en el vientre yo me caí yo me vi esto y no pudieron abortar porque el único que apoya el aborto es el diablo es Satanás vámonos con la Biblia ahora para que no te pierdas con la Biblia en la mano este le candela a eso enviado le de eso 2.2013 coge lápiz papel ahora para que no te pierdas con la Biblia en la mano y con la escritura en la mano toma lápiz y papel eso 2.2013 seguimos en su presencia amén gloria a Dios las santas palabras serán leídas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo amén dice así no matará ya lo hay nos matará y cuando tú abortas que es lo que tú estás haciendo matando y Dios te dice no mates escucha escucha mujer que quiere asesinar eso 2.2122 escucha escritura para que no te pierdas con la Biblia en la mano eso 2.2132 enviado eso 2.2132 22 22 dice así la santas escritura si alguno riñere y riere a una mujer embarazada y riere a una mujer embarazada escucha escritura y esta abortare y esta abortare escucha mortal humano pero sin haber muerto muerte será pena será penado será penado será penado será castigado así es así es escucha Biblia para que no te pierdas conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgare los jueces viste que dice la Biblia que será penado será castigado y tu crees que cuando tu abortas tu no estas contento con eso pasanda hay mujeres que han abortado pasanda han salido embarazadas y cuando salen embarazadas dicen no lo quiero así es yo le digo a tu no lo quieres no que no lo quiero lo voy a abortar y después que abortan quedan estéril así es wow y después quieren uno y no pueden tenerlo tu estas viendo que Dios no es un juego si es tu estas viendo tu no estas viendo que eso ha acontecido muchas veces así es porque no es cuando tu quieres cuando Dios diga si Dios te permitió que tu salen embarazadas por algo entonces no que no lo aborten entonces Dios te pone estéril y cuando tu lo quieres entonces Dios no te lo da escucha casconas rebeldes escucha con cuidado y esta ahora otra han quedado fultrada siento poder de parte de Dios de parte del este otra han sentido la culpa por años y quedan fultradas sienten ese dolor sienten esa depresión porque saben que abortaron una criatura que hoy podía tener 10 años hoy podía tener 15 y 20 y llevan esa culpa llevan esa culpa pero Dios te dice Dios te perdona Isaías 1.18 dice vení a mí estemos a cuenta si tu pecado fuere como la grana como la nieve seré emblanquecido y si fuere rojo como el camisín vendrase como blanca lana Dios te perdona Dios te perdona guerrera pero si viene a Jesús Dios te perdona si ya tú lo hiciste si ya tú abortaste Dios te perdona pero Dios te dice no lo haga de nuevo así es si da hijo y las que lo están pensando hacer Dios le dice no lo haga no lo haga no lo haga descente Dios eso no 23.7 que vamos con la escritura eso no 23.7 23.7 yo te dije que vamos con la escritura dice así seguimos su presencia 23.7 de palabra de mentira te alejará y no matará al inocente y justo porque yo no justificaré al impío ¿qué dice la Biblia? no matarás al inocente sí y el justo ¿cuál más inocente es un niño que está dentro del vientre que no puede defenderse ese niño puede defenderse ese niño puede sacar palo machete se puede cubrir no puede ¿cuál más inocente que ese niño que tú tienes dentro del vientre que no puede defenderse entonces Dios te dice no lo mate que eres inocente él no tiene la culpa escucha Biblia para que no te pierdas te estoy diciendo con la Biblia en la mano el único que está a favor del aborto es el diablo si tú lees la escritura en Éxodo capítulo 1 escucha dice la Biblia que José estaba en Egipto y entró en Egipto entró Jacob y sus hijos eran 70 y dice la escritura que el pueblo comenzó a multiplicarse dice que murió José y murieron Jacob y todos los que iban entrados con Jacob a Egipto pero dice la escritura que se levantó un faraón que no conocía a Dios ni tampoco conocía a José y dice la escritura que viendo el pueblo que era grande dijo este pueblo es grande no sea que viniendo se juntan nuestros enemigos y no hieran y se vayan de la ciudad así es y que dice la escritura que viendo esto faraón faraón representa al diablo faraón representa a Satanás así es el rey de Egipto así es y que dice la escritura que viendo esto llamó a la partera de las hebreas en un Éxodo 1.15 en adelante y le dijo mira cuando citan al parto de las hebreas mira el seso si es hembra si es varón matarlo ve pero si es hembra dejarla vivir y dice que las parteras tuvieron temor de Dios y no la hicieron no lo hicieron wow wow porque cuando tú tienes temor de Dios tú no abortas así es y dice la Biblia que Dios la bendicó Dios fructificó su familia porque en vez de la muerte digo vida es obvia está cansado la partera no lo hicieron escucha doctor hijo del diablo escucha doctora que está practicando el aborto si no te arrepientes te va a llevar el día está es obvio viste que las palmeras no dieron muerte dice que tuvieron temor de Dios y no lo hicieron cuando un doctor tiene temor de Dios no lo hace cuando una doctora tiene temor de Dios no lo hace cuando una nació tiene temor de Dios no apruebe la escucha Biblia escucha escucha que tú no lees tú estás descarriado 115 veces tú estás descarriado 7 veces tú estás descarriado 30 veces tú estás descarriado 50 veces tú estás descarriado 1500 veces tú te has descargado un millón mil quinientos dos mil millones de veces tú te has descargado dice que las parteras dieron vida y dice que Dios la bendijo porque cuando tú haces eso Dios te bendice tú no ves que hay padres que aún el niño nace deformado y son bendecidos con el niño aún deformado aún mueran al mes aún mueran a los cuatro meses al año son bendecidos porque cuando nace el niño y la gente lo publica no que el niño que tiene un órgano dañado todos los cuartos es tita 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 no que hay que operarlo que hay que esto y cuando viene la mamá reunió 10 millones relajando y 20 y 30 pero la madre no está atrás de eso lo que está atrás de la salud de su hijo la salud de su hijo así es ahí es y por ese niño que supuestamente tú le vas a voltar que lo quieren apoyar y que porque deformado que etc es bendecido sí es wow 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 que es esto Dios tú está escuchando hijos padres y madres que han tenido hijos cuando la gente lo ve wow que lindo hay que comprar una casa no puede vivir así con ese niño tan lindo hay que comprar una casa tiene una gracia especial hay que traerle esto hay que traerle esto hay que traerle esto y esto y le traen de todo al niño y es bendecido así es porque Dios no tiene que ver que el niño vaya a salir mongolo Dios no tiene que ver si Dios permitió lo que te hay es como un propósito no puede matarlo vámonos en la escritura le lee eso dos cuatro once para que escuche biblia para que no te pierdas eso dos cuatro once es el nombre de Cristo glorificado dice así eso dos cuatro once amén seguimos en su presencia y Jehová le respondió quien dio la boca al hombre o quien hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego no soy yo Jehová dice Jehová le respondió quien dio la boca al hombre profundo eso quien hizo al mudo y al sordo quien lo hizo el mudo salió por salir mudo el sordo salió por salir sordo escucha neófito y dice quien hizo al ciego y al que ve Jehová Dios de Israel viste que si nació deformado fue porque Dios no los puede matar escucha 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 te estoy diciendo que escuche escritura jeremia uno cuatro jeremia uno cuatro enviado si al cinco jeremia uno cuatro y cinco amén 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 candela esto no está para humanos ni mortales un poder terrible aquí enviado jeremia uno cuatro y cinco amén amén por allá enviado candela y una nube en el campamento hay un poder terrible enviado dice así la santa escritura vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí antes de que te formase en el vientre antes de tu caer al vientre ya Dios te conocía ya Dios sabía quién tú eras antes de caer al vientre entonces todo aquel que cayó al vientre no es coincidencia ya Dios lo sabía yo lo sabía ay Dios mío que es esto Dios escucha escucha Dios mío que conocí y antes que naciese te santifiqué y te di como profeta a las naciones Dios mío que es esto Dios que locura Isaías 49 ahora Isaías 49 dice que era del vientre de su madre Dios lo escogió como profeta a Jeremías y hay mujeres que están abortando profetas hay mujeres que están abortando evangelistas hay mujeres que están abortando misioneros hay mujeres que están abortando hay mujeres que están abortando pastores hay mujeres que están abortando adoradores están abortando misioneros están abortando misioneras escucha esa misionera profetiza profeta Dios mío poder terrible de parte de nosotros tú el que está ahí tiene el testimonio de que su mamá lo quería abortar de que esto que su mamá se cayó de la escalera que esto tú el que está ahí pregúntale a tu mamá porque el diablo quería matarte a hunden del vientre de tu madre porque el único que aborta y el único que mata y está rebelado contra los niños es Satanás Jesús no mi Dios no Jehová Dios de Israel no por eso la Biblia establece en Éxodo capítulo 1 dice que el faraón mandó a tirar al mar todos los niños que nacieran lo mandó a tirar al mar Mateo capítulo 2 dice que cuando nació Jesús dice que los magos fueron y le dijeron allí en Israel hemos visto la señal estrella y ha nacido el salvador y dice que oyendo esto Herodes esturbó con toda Jerusalén y dice que le dijo a los magos ve y ve averíguame dónde está para que yo venga y lo adore pero era mentira quería matarlo y dice que la estrella yo lo llevó donde estaba Jesús y dice que vio a Jesús a su madre y a José y dice en Mateo 2.13 que el ángel le apareció a José y le dijo levántate toma el niño a su madre porque Herodes lo va a buscar para matarlo si él quería matarlo y le dijo a los magos no vayan Herodes sino devuélvanse por otro lugar y dice que Herodes viéndose burlado mandó a matar a todos los niños menores de dos años a todos los niños lo mandó a matar y quien representa Herodes representa el diablo los demonios ay Dios mío que no quiere nada con los niños escucha Dios mío que es esto Dios yo siento el poder y que dice la Biblia en Marcos 10.13 dice que los niños venían de Jesús y se los traían y dice que los discípulos reempujaban a los que los traían Jesús dijo dejar los niños venían a mí no se lo impidan porque de los tales es el reino de Dios no te estoy hablando de que de niños como las tukitis de niños dando golpes de barriga de niños que andan con su pistola de bolita de niños que dicen más mal las palabras que el diablo de niños que no respetan a su mamá a su papá de niños que tiran de niños que agarran su cuchillo no te estoy hablando de esos niños no te estoy hablando de niños inocentes de niños que tú le das una pela y al rato viene como que no ha pasado y te dice si un papi te dice si un mami vas tú mi acaico secos tú no tiene malicia porque hay unos niños que tienen una malicia del diablo le leí Isaías 49 Isaías 49 dice así enviado Dios mío que es esto dice así oírme costa y escuchar el pueblo lescano Jehová me llamó desde el vientre de las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria desde las extrañas de mi madre estuvo mi nombre en memoria oye desde el vientre ya Dios te llamó y te escogió desde el vientre Dios te llamó Dios te escogió si tú no quieres atender a tus llamados y quieres seguir en tu vagamundería en tu mundo son tus problemas porque el que se pierde no es por Dios el que se pierde es por manos todos los que están en el infierno están en el infierno no es por Dios cuántas veces Dios no lo llamó cuántas veces Dios no le dijo quiero salvar a este bataico vas a mal y vas a caunda se pierde por el que quiere no por Dios no por Dios qué es esto oye desde el vientre tuvo mi nombre en memoria por eso tú no lo puedes abortar porque ya Dios lo cogió desde el vientre entonces si tú lo abortas vas a tener problemas con el eterno vas a tener problemas con Jehová Isaías 66 9 escucha escritura escucha escritura Isaías 66 9 dice así y yo qué hago dar a luz no a renacer oye yo qué hago dar a luz no a renacer dile dijo Jehová yo qué hago en entrar impediré el nacimiento yo qué hago en entrar impediré el nacimiento si Dios no impide que una criatura nazca porque los presidentes quieren impedirlo hijo del diablo hijo de Satanás si Dios no impide él pasaba arrabazando o pasó mal y vacanza que yo balaba la vasaya si Dios no impide que esa criatura nazca porque tú quieres impedirlo escucha Dios mío qué es esto Dios escucha Salmo 127 3 Salmo 127 yo te dije que hay una nube enviado Salmo 127 3 dice así es aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa estimada es el fruto del vientre herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre Dios estima el fruto del vientre cuando una mujer da luz cuando una mujer tiene su vientre frutificado Dios lo estima eso a Dios le gusta escucha así es tú estás escuchando escritura dice cosa estimada el fruto del vientre entonces cuando una criatura cae en el vientre Dios lo estima a eso porque esas fueron las palabras que Dios dio en Génesis 1 26 así es escucha que dijo haramos al hombre nuestra imagen y semejanza y señores en los peces en todas las tierras y dice que varón y hembra lo creó 1 26 dijo frutificado multiplicado llena la tierra así es entonces cuando Dios ve que el niño caiga en el vientre Dios se goza porque esa fue la profecía que él dejó desde el principio esa fue la profecía que Dios dijo desde Génesis Dios mío multiplícate Dios mío cristiana que están abortando es cúchica del diablo profeta cogiendo parte predicando tocando y están abortando así es sube a la iba a canda vas toba a la iba a conza cuando salen embarazada pero en patilla como a ternillo se va a llevar el diablo escucha escucha cristiana que está viviendo tu patilla escondido abortario mío que es esto enviado salmo 139 verso 16 apunta con lápiz papel salmo 139 ay Dios mío que es esto verso 16 enviado si a mi encándela chipa fuego llama mi embrión mi embrión vieron tus ojos y en tu libro está descrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas déjalo ahí dice mi embrión vieron tus ojos gracias espíritu santo de Dios ve mi embrión porque hay gente que dice que no que el embrión que no hay vida todavía que esto que si la puede adoptar porque todavía no está formado el niño no hay vida oye el salmista dijo que su embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas su embrión vieron sus ojos cuando una persona tiene intimidad con una mujer escucha del hombre expulsa lo que son 250 millones de espermatozoides escucha ahora ciencia y depende de la alimentación del hombre depende de la vitamina que tenga el hombre va a durar la carrera de los espermatozoides cuando un hombre está bien alimentado y los espermatozoides son fuertes están en salud la carrera dura de promedio como una hora la carrera cuando el hombre está débil debilitado que no tiene una buena alimentación comiendo masita comiendo naranjas jugos artificiales frutimán suco comiendo comidas enlatadas cosas que no tienen vitaminas de fósforo no tienen nutrientes entonces cuando salen de su esperma su esperma sale indebilitado duran hasta 24 horas la carrera y 48 horas pero cuando están fuertes que están comiendo saludables frutas vegetales y todo tipo de de vitamina el esperma está fuerte y puede durar hasta la carrera hasta media hora cuando llega al óvulo mucha ciencia entonces el espermatozoide dura 20 minutos tratando de atravesar el óvulo el óvulo después de esos 20 minutos que atravesa el óvulo después que está dentro dura hasta 20 horas para fecundar cuando fecunda ahí se forma el cigoto escucha ciencia se forma el cigoto del niño ya desde que se forma el cigoto ya en el niño hay vida en el niño hay vida porque mediante la fecundación va tomando lo que es los 46 cromosomas que son los 23 de la madre y los 23 del padre que ahí es que está la genética y el ADN según la fecundación que dura aproximadamente 20 horas entonces desde que eso fecunda ya están los 46 cromosomas ya está el ADN dando a entender que ya en ese niño hay vida y si tú lo matas está matando una vida y tú eres un asesino y tú eres una asesina y los homicidas según las escrituras no herederán el reino de Dios ay Dios ay Dios mío que es esto Dios después de una semana de embarazo se forma el embrión después de siete semanas a ocho semanas se forma lo que el feto que es que el niño está tomando ya la formación que es que comienza a formarse ahí comienza a formarse los órganos comienza a formarse la célula entonces ya ahí hay vida ya no puede matarlo porque Dios no está a favor de eso y ya para terminar la escritura escucha ciencia y misterio y locura según Génesis capítulo 38 habla de una historia de Cudá escucha cristiano y cristiana y dice que Judá se apartó Judá se apartó de sus hermanos y cuando se apartó de sus hermanos dice que fue a un varón adulamista llamado Ira y tomó una hica de cananeo llamado Shua y dice que cuando tomó a la mujer dice que tuvo un hijo llamado Er otro Ornan y otro Sela pero dice la escritura que Judá tomó hico para su primo Kenito tomó mujer la cual se llamaba Tamar y dice la escritura que él era malo ante los ojos de Jehová y Jehová lo mató le quitó la vida pero dice la escritura que Judá le dice a Onan mira llégate a la mujer de tu hermano para que levante descendencia escucha descendencia tú que no quieres que se haganazca tú que no quieres que se haganazca tú que estás apoyando el aborto escucha y dice que Onan sabiendo que la descendencia no había no era de él así es dice que cada vez que se llegaba a la buscar de su hermano vertido en tierra en poca palabra sacaba su pata de cabra y todo el espermatozoide lo tiraba en el piso y Dios viendo esto y Jehová lo mató mi pájaro Neistar Jehová lo mató por estar sacando su pata de cabra y tirándola en el suelo para que no levantara descendencia en la tierra vaya manito escucha tú que cuando estás teniendo intimidad con tu mujer estás sacando tu pata de cabra y todos esos espermatozoides que en ellos hay vida que son 250 millones de espermatozoides que olviden ellos tú los estás tirando en el piso y se están muriendo ahí en el baño escucha se están muriendo en la cama los espermatozoides escucha porque estás usando tu preservativo estoy hablando con cristiano no estoy hablando con impío escucha estoy hablando con cristiano ahora mismo escucha cristiano profeta escucha el profeta evangelista misionero que está dentro de la iglesia que está sacando tu pata de cabra Dios mío está usando preservativo y los espermatozoides se están muriendo en el preservativo escucha escucha con cuidado esa mujer es prostitutico del diablo y de satanás Dios que es esto Dios esa mujer es ramera pato está usando preservativo vasoma alibacanda vasoma umahualibacanda esa mujer no es prostituta no es prostituta si es hay enviados que es esto mételo a volumen y dice con nada por vestir en tierra lo va lo mato es la escritura es la escritura Dios mío que es esto escucha tú estás diciendo que Dios me va a matar no te va a matar físicamente espiritualmente te va a morir espiritualmente no físicamente espiritualmente te vas a morir espiritualmente te vas a morir espiritualmente te vas a morir entonces este fue el poderoso estudio atacando él el aborto fue por las escrituras fue por las escrituras le estuvo hablando su hermano Felipe Guzmán evangelista del señor junto al hermano evangelista José Alberto Reynoso López conocido como soporte mi locura pastor Naum Robles Polanco iglesia refugio celestial ubicada en el sector 27 de febrero en la capital cerca del hospital Morgan calle dos partes atrás número 202 varón no de la dirección que te van a matar que vengan que aquí no hay miedo aquí no hay miedo pastor Naum Robles Polanco unido a la confraternidad definido por la sana doctrina vamos a dejar el evangelista soporte que haga el llamado usted escuchó el poderoso estudia atacando el aborto usted escuchó entonces todas esas mujeres que están a punto de abortar o que ya están planificando abortar no lo haga que el aborto no proviene de Dios el aborto es del diablo usted escuchó con mucho cuidado así que candela chipa fuego llama y hacemos un llamado a esas mujeres amén aceptar a Cristo como su único suficiente salvador que le impide buscar de Jesús que le impide aceptar a Jesús como su único suficiente salvador ya que esto es un relajo esto es un juego nosotros predicamos amen y damos este poderoso estudio porque fue Dios que nos llamó ¿me entiendes? esto es un relajo esto es un juego que hay muchos que están con su checha y su relajo esto es un relajo nosotros hablamos conforme la escritura porque hay gente que no que espérate será de verdad nosotros somos de verdad porque fue Dios que nos envió nosotros no estamos predicando las palabras conforme la escritura no digas que el libro Nacho que espérate conforme la escritura ¿lo puede entender? hay una nube en el campamento así es hacemos el llamado a esa gente enviado hacemos el llamado ya que hay muchos que en verdad ellos dicen ellos dicen wow son seguidores son seguidores que ellos dicen wow ellos predican la palabra es verdad mira ese poderoso estudio que ellos dieron que el aborto es verdad esos muchachos son de Dios tú me entiendes pero los perseguidores siempre ellos lo que viven dicen que unos chingos con relajo que ellos están relajando nosotros no estamos relajando aquí nosotros no estamos relajando hay una nube en el campamento porque quien relaja con Dios Dios mío quien relaja con Dios nosotros no estamos relajando con Dios ¿me puede entender? entonces candela chispa fuego llama todo lo que se prenda le hacemos el llamado a esa persona ven ya que Jesús quiere salvar su vida amén a esa persona que tal vez fueron heridas maltratadas que locura amén que fueron los que es maltratada y tienen herida en su corazón porque hubo personas que la lastimaron que tienen recuerdo fuego en su corazón y se quieren matar se quieren quitar la vida ya no quieren estar ya no quieren estar ya no quieren estar ya viva entonces le hacemos el llamado a esa persona ya que en Cristo hay gozo hay paz hay tranquilidad en Cristo hay salvación amén candela chispa fuego llama entonces le hacemos el llamado cualquier cosa usted nos tira privado si quiera aceptar Jesús como su único suficiente salvador si lo quiere de corazón así que candela chispa fuego llama todo lo que se prenda Dios lo bendiga y Dios lo guarde candela chispa visita una iglesia pentecostal sana doctrina doctrina brasa humo Dios te bendiga y Dios te guarde hay una nube en el campamento de los severos